Hace unos pocos años, este pequeño y poco profundo arroyolo fluía directamente hacia el valle. Pero llegó una familia de castores y construyó una presa. La parte principal está constituida por cantos rodados. La parte situada corriente abajo ha sido recubierta con troncos de árbol, algunos de ellos bastante grandes y muy pesados, y esta parte está llena de barro y vegetación. Es una construcción tan precisa que sólo mide unos pocos centímetros de ancho. Horizontalmente cruza todo el lago de un lado a otro, aproximadamente unos 135 metros. Y el agua embalsada se extiende río arriba más de un kilómetro y medio. Esta presa es tan importante para ellos que si detectan el más mínimo escape, normalmente lo hacen por medio del sonido del agua goteando, comienzan a repararlo inmediatamente. Necesitan barro y troncos. El equipo de mantenimiento trabajará con denuedo hasta que el escape haya sido subsanado completamente. Mantener el agua a un nivel bastante alto les trae muchas ventajas a los castores. Una de ellas es que inunda los bosques circundantes y así les permite llegar nadando hasta su fuente de alimentación más importante. Aumentan la distancia de nado excavando canales que les llevan directamente hasta el corazón de los bosques. Aquí pueden utilizar sus afilados incisivos para arrancar la corteza de cualquier árbol caído y mordisquearlo. Pero también les permite estar lo suficientemente cerca del agua para escapar en caso de que apareciera un oso o un puma. Su entramado de canales también les permite transportar ramas enteras de vuelta a su estanque.